Chicos, recuerden que si van a comprar Robots, pueden utilizar mi código dando click aquí y escribiendo mi nombre, carola20. Le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado. No olvides utilizar mi código al comprar Robots o Premium. ¡Gracias! ¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox Brookhaven con la super ultra mega novedad de que el día de hoy, 7 de abril, tenemos una nueva actualización de Pascua. Estoy muy, muy emocionada porque pues vamos a tener nuevos coches que ahorita les voy a mostrar. Coches de Pascua y coches no de Pascua que han metido nuevos por aquí. Pero quiero que hoy mismo me regales un like si a ti te gustan las nuevas actualizaciones de Pascua y sobre todo cualquier actualización que sube Brookhaven. A mí sí me encantan, así que por eso dejo mi like. Hay varios cochecitos muy bonitos, chicos, que ahorita los vamos a mostrar. Pero sobre todo quiero que miren los árboles. Los árboles están hermosos, colores claros, porque pues ya está Pascua aquí. Y arriba tenemos como un tipo de estatua, no sé qué es eso, un huevo partido por la mitad. Hay que ir a verlo, chicos, antes de empezar a mostrar los demás coches, a ver qué tal está. Nunca había estado este huevo aquí, ¿no?, de Pascua. ¿Qué? Algo me dice que me siente ahí. No, es el helicóptero. Chicos, es el helicóptero de Brookhaven, pero está convertido en huevo. No inventes. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que esté sucediendo? Tenemos un huevo de Pascua, chicos, para viajar en lugar de viajar en el helicóptero. No, lo amo, lo amo, chicos. Me encanta, me encanta muchísimo. Voy a bajar de una vez. Ay, ¿dónde cayó? No lo sé. Creo que se va a regresar a su lugar, ¿dónde estaba? No, no regresó. Pero bueno, chicos, ese es uno de los nuevos coches. No recuerdo si para tomar el helicóptero necesitabas ser premium o no. Pero el helicóptero está convertido en un huevo. Está muy bonito. Las otras novedades que tenemos, chicos, antes de mostrarles los coches gratis en sí, donde no tienes que hacer nada, tenemos aparte cuatro coches, de los cuales ahorita les voy a mostrar cómo conseguir el fácil y el medio. El medium en el siguiente video, chicos. Así que no te lo pierdas y míralo. Y voy a ver si más tarde, si no es que hasta mañana subo, cómo conseguir el hard y el extremo. Porque sí se pone un poco dificilito buscar todos los huevos en todo el mapa. Así que bueno, vamos a empezar a mostrarles los coches nuevos, chicos. ¿Dónde nos dice? Tres nuevos vehículos. Este, gratis, ¿no? Gratis. Vamos a buscarlos. Por el momento yo noto que este es uno de los nuevos. Miren. Miren nomás esto. ¡Ay, qué bonito! Es un carro todo hippie, re bonito. Y tenemos también lo que sería la decoración de la mariposa. Mariposa de barrio, no lo sé. Pero me encanta muchísimo este coche. Como que es el indicado para la playa y es totalmente gratis, chicos. Gratis. Pero el anuncio me dice que sí, que son tres coches. Vamos a buscar los demás. Tenemos este. Tenemos este. Número tres. El coche está muy bonito, chicos. Y me ha gustado bastante. Quiero que lo miren. Muy peculiar. Y esas luces ni se digan. Ok. Llevamos dos coches. Vamos a buscar un tercer coche gratis. Que se supone que debería estar gratis en algún lugar de estos. Pues bueno, de gratis y gratis no miro absolutamente otro. Ah, sí, aquí está. La camioneta. ¡No, la camioneta! ¡Mi favorita! ¡No, no, 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 no la había visto! ¡No, no, 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 no. La camioneta. Yo quiero comprarme una camioneta tipo así, chicos. Pero no me la he comprado, tengo un carro cerrado. Pero miren, estas son las tres carros que son totalmente gratis. No necesitas premium, no necesitas comprarte el paquete de coches. Porque esos tres vas a tener absolutamente gratis. Me encantó. No sé ni qué decirles Pero estoy fascinada También dice que han agregado Dos nuevos vehículos Para los que tenemos Paquete del juego, creo yo A ver, vamos a ver Para los que tenemos Es otra camioneta Pero para los que tenemos el paquete del juego Miren Es la misma camioneta Pero como que mucho más grande Y le tengo a toda velocidad Así que sí, voy un poco rápido Recio Pero miren, es una camioneta de lujo Y totalmente No, gratis no Les voy a decir gratis, pero no Esto es pagando 800 robots Para el paquete de coches Me gusta, dice que eran dos Que eran dos coches A ver, este viene siendo uno Y el otro vendría siendo este A ver, vamos a ver Súper elegante No, súper elegante Este coche, chicos Está súper enanito Pero es elegante Me gusta muchísimo Yo creo que tú en los comentarios Me digas Qué coche ha sido Tu favorito Porque yo creo que el mío Han sido las camionetas Aunque este está muy lujoso Yo tengo muchas ganas Yo tengo muchas ganas de camioneta Así que Pues el juego ya se lo hizo realidad Así que bueno Vamos a bajarnos Ya han visto este coche también Vamos a quitarlo Dice que han En el otro apartado También nos dice Que han Agregado Creo que prender fuego Aunque no estés arriba de él O apagar fuego Aunque no estés arriba de él No lo sé Pero los coches Han sido todos chicos Están súper súper bonitos Me encantan Pero Quiero que digas Cuál fue tu favorito Mi favorito Fueron las camionetas Esta Que necesitas el pase Pero también en la otra Que es gratis Está muy bonita Así que espero que les haya gustado Muchísimo este video Creo Si no se me ha pasado nada Estos son todos los carros nuevos Si quieres saber Cómo conseguir Uy Vamos a reparar por aquí No se puede Si ustedes quieren saber Cómo conseguir estos coches Chicos Vayan a mi perfil Y busquen el siguiente video Si es que ya lo subí Si no Espérenlo Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau